Los nueve delegados territoriales de la Junta de Castilla y León se han reunido con el consejero de Fomento y Medio Ambiente y miembros de su equipo en el Centro para la Defensa del Fuego, ubicado en León. Un encuentro en el que Suárez Quiñones ha informado de las principales novedades en el operativo de lucha contra los incendios forestales para la campaña 2020. A partir del 1 de julio, 4.500 profesionales velarán por los bosques de nuestra comunidad. Hemos incrementado, y esto es nuevo y novedoso, 20 técnicos de apoyo titulados en ingeniería forestal en los CPM, en los centros provinciales de mando y en el centro autonómico de mando para la época de riesgo alto. Hemos contratado también como novedad dos equipos, que es muy importante, de técnicos especialistas en operaciones aéreas y otras en relación con incendios forestales. Dos equipos para toda la comunidad. Por lo tanto, interviene cuando es necesario un apoyo especial por parte de los directores de extinción, por parte de los responsables del plan CAL, que están aquí detrás mío, que son las delegadas y delegados territoriales, donde van a asesorar técnicamente a quien está cuando el incendio tiene unas características especiales. La Junta contará también con 218 puestos y cámaras de vigilancia, 311 autobombas y vehículos pick-up, 202 cuadrillas terrestres y litras portadas, 32 retenes de maquinaria y bulldozer cortafuegos y 31 medios aéreos. Todo ello adaptándose a las condiciones de seguridad que en esta campaña impone la COVID-19. Este operativo también presenta mejoras tecnológicas. Se van a instalar cámaras en los helipuertos. Se ha creado una nueva app Incendios, con recomendaciones, prohibiciones y avisos de alertas. Además, habrá una nueva dotación de smartphone para los agentes medioambientales, equipos de radio y repetidores móviles para mejorar las comunicaciones de los incendios.